Segundo bloque de la mañana de Unirío TV y bueno, entramos en la cuenta regresiva para las elecciones, para los comicios presidenciales del próximo domingo 27 de octubre. Estamos con una visita, estamos con Florencia Paglarones, como te da Florencia, vos sos licenciada en Ciencia Política de la Universidad y también Magíster en Flaxo, de Ciencias Sociales de Ecuador, que te ha recibido. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto y un placer estar acá. Sí, yo estudié en esta universidad mis estudios de grado y después en el año 2012 gané una beca para ir a hacer la maestría en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que si bien tiene sede en Argentina, yo la fui a hacer a la sede que tiene en Ecuador, en la capital, en Quito. Estuviste mucho tiempo, estás recientemente llegada acá a Río Cuarto. Sí, bueno, la maestría empecé en 2012, terminé en el año 2014 y luego me quedé trabajando siempre en la función pública dentro del Estado y bueno, en mayo de este año decidí volver a Argentina. Bueno, decimos en reiteradas ocasiones que hemos tenido el análisis político previo, cuando fueron las PASO y ahora también en este desarrollo previo al domingo 27 de octubre, siempre han venido varones, así que dijimos, bueno, queremos que venga a hablar una mujer sobre el análisis político tanto de Argentina como de Latinoamérica. Empezamos primero por el plano nacional, como ves, vos ya es el desarrollo final de cara a las elecciones del próximo domingo 27. ¿Qué conclusiones, si estuviste viendo el debate más o menos, cuáles son algunas de las conclusiones que vos tenés? Algunos dicen que incide el debate, que no incide, que modifica el voto, que no lo modifica. Sí, en realidad generalmente lo que se dice en la ciencia política es que las últimas horas son decisivas, generalmente las últimas 72 horas son decisivas para que la gente vaya y decida un poco su voto, también influenciado por redes de amigos, de familiares. Lo que creo que el debate es que nos deja algunos elementos, si bien uno puede criticar el formato en el cual se realiza... Un debate en el que no se debate. Exacto, que se tiran frases, digamos. Este debate creo que estuvo un poco más polemizado que el anterior. Yo creo que hay algunas lecciones que nos deja el debate y creo que hay gran parte de la población que ya tiene decidido su voto. De hecho, las encuestas, si revisan a Gustavo Córdoba, que es la persona que más se acercó a los resultados de las PASO, ya habla de un voto cerrado en torno del 52% para Alberto Fernández y un 32% para Macri, ampliando un poco la diferencia que estaba con las PASO. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se indica que Kicillof lograría pasar también el resultado que alcanzó en las PASO. Lo que yo creo que el debate, algunas cosas para marcar, Macri ha jugado en algunas dicotomías, por ejemplo, la idea de república-populismo, la idea de pasado-futuro, y eso me parece que es una operación política muy riesgosa. ¿Y por qué digo riesgosa? Porque el presidente no es un candidato outside de la política que viene a presentarse a estas elecciones, sino que es un presidente que tiene un mandato, digamos, que ya está en gestión, digamos. Entonces, la idea de las expectativas es muy difícil de lograr, porque Macri no puede hablar de unas ciertas expectativas. Yo, si gano en diciembre voy a hacer tal cosa, si gano en enero voy a hacer tal otra. Exacto. Y además, lo que es importante es que Macri ya viene de un montón de promesas no cumplidas. Entonces, esta idea de expectativa para el votante, para el elector que está mirando en su casa, es difícil de procesar. Porque, por ejemplo, ustedes recordarán lo que fue la promesa de la pobreza cero, lo que fue la promesa de los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias. Y además, porque esto de volver al pasado permanentemente, es una idea que, si uno le pregunta a un ciudadano, más allá de su opinión política, digamos, de su preferencia política, el pasado es un momento material en el cual gran parte de la sociedad argentina estaba mejor. Digo, y estaba mejor, me refiero a lo mejor vacaciones, me refiero a cambiar el auto, tener una casa propia, más allá de las preferencias políticas. Materialmente estaba mejor. Y esto no es solo una narrativa, porque muchos medios de comunicación también han dicho, bueno, no, esto es una narrativa, que en el pasado estábamos mejor, pero la deuda... No, no. Cuando uno revisa ciertos datos, por ejemplo, que tienen con pobreza, con la desocupación, que alcanzó los dos dígitos, que eso en 13 años no se vio, con cómo cayó, por ejemplo, este año el consumo de leche, el consumo de pan, dice, ah, bueno, no es solamente una cuestión de discurso, sino que hay datos materiales. Lo otro que me parece importante es la idea de la grieta. Porque permanentemente, al menos cuando asumió Macri, decía, bueno, no, hay que dejar atrás la grieta, eso nos dividió en un pasado, vamos a construir una Argentina entre todos. Seguimos fortaleciendo la grieta. Exacto. Pero su discurso inicial era, yo vengo a unir los argentinos. Sin embargo, el domingo vuelve a polarizar este escenario de nosotros y ellos. A mí el concepto de la grieta no es un concepto con el cual me sienta cómoda, porque me parece que es un concepto en el cual uno puede englobar y no decir nada y decir mucho. Me parece que una cosa es tener diferencias políticas, que es sano para la democracia y que se deben canalizar en un contexto democrático. Y otra cosa es cuando esa diferencia política ya no es diferencia política, sino es un odio. Y es una idea de, bueno, hay que exterminar a este enemigo político. Que me parece que un poco de eso hay, utilizando algunos mecanismos como, por ejemplo, la justicia y otras cosas que hemos ido viendo en estos años. Lo que yo creo es que, más allá de lo que pasa el domingo, también la experiencia de las PASO nos dejaron como un sabor amargo, diría yo, en cómo va a ser la transición. Porque desde lo que pasa el domingo, luego hay que esperar hasta el 10 de diciembre. Claro, a eso íbamos a ir. Es como que hay dos transiciones. La primera, la que desde agosto a octubre, estos dos meses que han sido bastante violentos, si se quiere en materia política, social y económica también. Y luego, bueno, uno imagina las encuestas que están dando entre 20 y 30 puntos de diferencia entre un sector y otro. De ser así y no haber balotas, vamos a tener que empezar a transcurrir una segunda transición desde el 27 de octubre al 10 de diciembre próximo. Casi un mes y medio. ¿Cómo imaginas ese escenario? Digamos, uno siempre piensa que las transiciones exigen ciertas madureces políticas, digamos. Pero lo que se vio después en las PASO con todo el mercado cambiario, en realidad uno no podría prever que la situación desde el lunes hasta el 10 de diciembre va a ser distinta. Anoche he escuchado un programa de televisión que decía que en la Casa Rosada los ministros dicen que van al balotage y que tienen prohibido hablar de una transición. Entonces, y veía ahora cuando ustedes presentaban el caso de Bolivia, ¿no? Siempre cuando la derecha desconoce los resultados, tira la idea de fraude, ¿no? Pasó en Venezuela, pasó en Ecuador con Lenín Moreno y Guillermo Lazo y es probable que también pueda pasar acá, digo. Entonces, podría verse, abrirse, digamos. Siempre el escenario de la sospecha y la suficacia prevalentemente. Sí, y un escenario que también podría ser de violencia, ¿no? De no reconocer los resultados, etcétera, de empezar a remontar este fantasma del fraude que digo, las derechas lo han usado como un arma en varios países. De hecho, Alberto Fernández dijo, espero que sí, se gana en primera vuelta, el presidente no se enoje y no se dispare el dólar de vuelta, ¿no? Recordemos que de 40 se fue a 60 en el primer día pospaso. Eso me parece que va a marcar la transición. Después me parece que ahí, digamos, luego el 10 de diciembre empieza otra transición que probablemente dure todo el año que viene, que es un poco recomponer el tejido social, digamos. Estamos en un carácter transitivo permanente. Exacto, lamentablemente sí. Yo creo que entre las múltiples medidas, Alberto ha lanzado esta idea de pacto social que me parece que un poco viene, ¿no? A reconstruir todo este tejido social que es capaz de englobar a todas las víctimas del macrismo, digamos, desde diferentes ópticas, pero que probablemente tengan que tomarse un montón de medidas destinadas a cosas básicas como, por ejemplo, combatir el hambre. Me parece que eso va a marcar el año 2020. Pero me parece que también el programa de gobierno, por la crisis en la cual estamos, que digo, no es una crisis económica, es una crisis también social, es una crisis política, etc. Va, digamos, a depender de la correlación de fuerzas también. Bien, porque hay una cosa importante es que ahora, digamos, si uno se pone a pensar en retrospectiva, el macrismo, si no llega a ganar el domingo, también es una fuerza que va a tener que recomponerse de alguna forma. Digo, si uno piensa a principios de año, María Eugenia Vidal era como la candidata o la sucesora innata de Mauricio Macri, al menos en la presidencia. Ahora ella está a puertas de salir de la gobernación. Entonces, el PRO va a ser un partido en retirada, el PRO cambiemos, es un partido en retirada que probablemente tenga que recomponerse a partir de la figura, si es que logra ganar y no va a un balotage con Lámez, de Horacio Larreta. Entonces, me parece que el año que viene también va a ser un reacomodo de fuerzas políticas de cómo se van a mover. Digo, cómo se van a mover los otros candidatos que van para la presidencia, por ejemplo, La Habana. Este armado que ha hecho Alberto Fernández, que digo, es un armado muy pluralista, es una coalición de fuerzas políticas, de fuerzas sociales, que en otro momento estuvieron distanciadas o peleadas, me parece que va a ser clave para pensar la gobernabilidad los próximos cuatro años. Estas coaliciones, bueno, ya tenemos bastante experiencia en Argentina. Siempre implica un abrazo esperanzador por parte de que varios sectores se aglutinan y se concentran para ser uno solo, pero también implica varios riesgos, porque luego se ve ya una vez en el poder que cada uno de esos sectores va a empezar a pretender lo suyo y va a querer tener poder, aunque sea propio en cada una de las áreas que le toque. Sí, para mí hay un momento decisivo, va a ser la conformación del Gabinete de Ministros, digamos. Hasta ahora Alberto ha sido muy cauto, creo, en dar nombres y en dar señales de quiénes lo podrían integrar, pero más llegado al 10 de diciembre me parece que una primera cristalización de cómo van a condensarse esas alianzas entre diferentes sectores dentro del peronismo más tradicional, el peronismo que viene más de la cámpora, etc., va a ser la conformación del Gabinete, digamos, de los ministros más cercanos a él. Me parece que eso va a ser un primer desafío, digamos. Un primer desafío. Florencia, te sacamos un poquitito de la previa, de las elecciones del próximo domingo y hablamos un poco sobre tu pasado y tu presente, bueno, tu formación en Ecuador. Me decías, fuera del micrófono también, que habías trabajado en la gobernamentación, habías trabajado con Correa. Bueno, ¿y qué estás viendo? Ahora que el día a día nos supera, ¿no? Y un día tenemos tensión social en Ecuador, ahora tenemos tensión social en Chile, en Bolivia con esta primera vuelta de Evo, en Venezuela desde hace mucho tiempo. ¿Qué pensás? Bueno, ¿qué son secuelas de las políticas de derecha latinoamericanas? ¿Cómo viene enmascarado todas estas revueltas sociales de la gente? Mirá, yo creo que en realidad uno podría pensar tanto el caso de Ecuador como el caso de Chile como un neoliberalismo a la usanza de los 90, que si quiere implementar, cueste lo que cueste, hoy amanecemos con la cifra de 15 muertos en Chile, en Ecuador fueron 6, de forma oficial, más toda la cantidad de heridos. Y creo que es un neoliberalismo que apela a las fuerzas represivas para poder implementarse como sea y tras lo que sea, digamos, que tiene que ver mucho con la receta del FMI. En realidad, en Ecuador lo que pasó en las últimas semanas fue muy parecido a Chile, es una exigencia del FMI, por los préstamos que ha dado a Ecuador, de eliminar el subsidio a los combustibles. Y un elemento fundamental de Ecuador es que Ecuador es una economía dolarizada. Es uno de los pocos países que no tiene moneda propia y que depende para toda la circulación y para todo el movimiento de la economía local de la posibilidad de que entre en dólares. Es decir, Ecuador todo lo que tiene lo importa y los productos que exporta, que básicamente es petróleo, son muy difíciles de colocar. Si Ecuador tiene algún problema con las exportaciones o hay un choque externo, cualquier cosa que puede pasar, afecta la cantidad de circulante que está en la economía. Entonces, el gobierno de Lenín Moreno, que a diferencia de otros gobiernos, es un gobierno que inició o hizo su campaña en sus primeros meses como el sucesor de Rafael Correa. Y digo, no solamente el sucesor, sino la continuidad del programa de la Revolución Ciudadana. Él nace electo por un programa de la Revolución Ciudadana que hasta ahora no ha logrado cumplir. Y luego, meses después, ya empieza el viraje hacia los sectores más de centro-derecha. Este neoliberalismo pretende hacernos creer que la única forma de sostener esta dolarización es quitar los subsidios a los combustibles. No de una manera focalizada, no de una manera gradual, sino de un día para el otro mediante un decreto. Lo que dicen los economistas es que, evidentemente, podíamos entrar en debate sobre si la economía necesitaba ciertas correcciones y estos ajustes, digamos, propios. Pero no era la forma, digamos, sino que hay un montón de otras recetas más de economía heterodoxa para no afectar, sobre todo, a las clases trabajadoras, que son las que utilizan el transporte público para movilizarse para trabajar, para los niños a la escuela, etc. Esto es lo que dispara la revuelta, que en principio estuvo conducida básicamente por el sector de los transportistas y por el sector de los taxistas, que eran los que se veían más afectados. Sin embargo, la CONAIA, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas, también se pliega a la protesta, porque, en realidad, un aumento, a lo mejor, de un dólar, que por la falta de subsidios, en las economías de los sectores más de clase media y de clases más bajas, afecta sustancialmente su economía, digamos. Entonces, cuando toda la CONAIA se pliega, en un intento de asediar Quito, que es la capital, los indígenas entran por el norte y por el sur. Lo que hace ahí Lenin Moreno, que al igual que Macri, es un gobierno que siempre, desde el primer día, se postuló como que era un gobierno de la unidad. En uno de sus discursos más fuertes, incluso Lenin Moreno decía que él era incapaz de tomar algún tipo de medida sin consultar a los afectados. Aún con ese precedente, Lenin lo que hace es aplicar el estado de excepción, que le permite trasladar la capital, entonces traslada la capital de Quito a Guayaquil, y ordena una represión nunca vista en los años de la democracia en Ecuador. Florencia, sobre ese punto, y ya el tiempo es muy poquito y queremos finalizar con esto. Justamente las situaciones en Latinoamérica parecen ser bastante similares, pero a la vez diferentes. Tenemos el caso de Ecuador, como vos marcabas, ahora las reacciones violentas en Chile, en Venezuela desde hace un tiempo. Aquí en Argentina también hemos sufrido estos últimos cuatro años políticas de ajuste muy severas y muchos dicen que la reacción del pueblo en este sentido, en este contexto argentino, ha sido más lenta, ha sido más suave. ¿Qué pensás vos acerca de estos conceptos? ¿Las reacciones son distintas, son similares? ¿Tienen un porqué? ¿Tienen un contexto histórico? Sí, me parece que en realidad cada país tiene, digamos, sus ciertas particularidades que tornan distintas a las revueltas. Por ejemplo, en el caso de Ecuador hay un componente indígena que no lo tiene otros países, digamos. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas de Ecuador durante estos días de las revueltas es que no solamente las clases más altas o los sectores oligárquicos más concentrados estaban a favor de las medidas porque son las que sostienen, digamos, al presidente, sino que también despertó una cuestión sumamente racista de criminalizar la protesta solo porque la protagonizan indígenas. Me parece que cada país tiene sus particularidades. Hay algunos países en los cuales el Estado de Derecho es mucho más fuerte. Yo creo que lo que está dejando Chile de ver y lo que dejó Ecuador ver es que el Estado de Derecho no es tan fuerte porque las fuerzas represivas, digamos, las fuerzas de seguridad ante un llamado tanto del ministro de Seguridad al interior como del presidente tienen la orden de aniquilar todo tipo de revuelta. Una cosa que es importante en Ecuador, por ejemplo, que ahora la gobernadora de Pichincha que vendría a ser la provincia donde está la capital, Quito, está presa por instigar supuestamente a la violencia sin ningún tipo de prueba, digamos. Me parece que hay ciertas particularidades. Una cosa que ustedes decían al principio y que lo ve ahí en los medios y que ahí me parece que también tiene que ver con América Latina, la ministra, por ejemplo, del interior ahora, perdón, la ministra Patricia Bullrich, diciendo que bueno, que lo de Chile no es una protesta sino es una insurrección. Un intento de golpe. Claro, un intento de golpe, ¿no? Entonces, ahí yo siempre me pregunto, bueno, ¿qué es lo que consideran estos ministros? ¿Cuándo es una protesta? ¿Y cuándo es un intento de golpe? El límite es muy finito. Exacto. Porque entonces, claro, cuando pasa en Venezuela, ahí sí es una protesta popular, ahí sí hay que apoyar. Pero cuando pasa en otros países, ah, no, es un intento de golpe comandado por Maduro, por Cuba, etc. Me parece que Argentina probablemente tenga un cauce más democrático con las protestas, digamos, que eso viene de una tradición histórica nuestra también. En otros países, eso a veces no se ve con tanta certeza. Muy clarito los conceptos, Florencia, te vamos a estar convocando nuevamente de acá a fin de año, después del desarrollo del domingo de las elecciones, que esperemos que se desarrolle con total normalidad. Así que bueno, agradecidos por tu tiempo. Gracias, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!